Se canceló debate y posible aprobación del retiro de hasta cuatro UITs. Hasta la una de la tarde había ingresado a debate, pero el vocero de Avanza País retiró su firma del acuerdo en último momento. Entonces, leamos la nota completa en el canal oficial de José Luna Galvez, o mejor dicho, en su red oficial de José Luna Galvez. Muy bien amigos, aquí tenemos la nota completa. AFP ahora, último minuto. El vocero de Avanza País retiró su firma del acuerdo a último momento. ¿Qué estamos haciendo por los proyectos que tienen sentido social? Es lo que se pregunta el congresista. Basta de priorizar problemas ideológicos y políticos. Caminen y conozcan la realidad que vive la gente. No tienen para comer, exclama. Este congreso no está haciendo nada por bajar los precios y reactivar la economía del país. Devolución inmediata de las AFPs. Saldremos a las calles a reclamar lo que es nuestro. Como muchos sabemos, hasta la una de la tarde había ingresado a debate el día de hoy, 28 de abril del año 2022, para su debate y posible aprobación del retiro de hasta cuatro UITES. Pero el vocero de Avanza País retiró su firma, por la cual ya no va a haber debate en el pleno. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Por qué creen que el vocero de Avanza País retiró su firma en este proyecto? O mejor dicho, para este dictamen tan importante para muchas personas que desean retirar su AFP. Pueden comentármelo en la caja de comentarios. Y ya saben, nos vemos en un próximo video.